Ya solamente quiero amarte y todo mi calor brindarte Te haré olvidar esas penas que te hacen mal Hay que dar el sentimiento y cada momento vivirlo Te haré olvidar esas penas que te hacen mal Con el amor se puede siempre alcanzar lo mejor Con el amor los sueños que tengas se van a cumplir Y si tú lo deseas puedes volar Solo tienes que confiar mucho en ti y seguir Puedes contar conmigo, te doy todo mi apoyo Y si tú lo deseas puedes volar Y si tú quieres el cielo alcanzar Y las estrellas tocar Y si tú lo deseas Y si tú lo deseas